Y esa música nos invita Al diálogo en esta ocasión Con él, que es periodista, sociólogo También es trabajador en Radio Nacional Y además es editor de Purochamullo.com Estamos hablando de Darío Burstin Bienvenido a casa, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿cómo va? Gracias por el convite Muy contento de estar acá en la casa de Alma Del programa de la Liga Bien, Darío, bueno Hoy es la posibilidad de reflexionar contigo Como siempre nos invitas con tus columnas habituales Una vez por mes Pero hacerlo aquí en persona siempre tiene mayor riqueza Y esta idea Que leía Marians en el título Que tiene que ver con la pobreza en general Y la pobreza informativa Nos parecía muy interesante como propuesta Para construir este diálogo que es necesario Sí, yo le decía a la producción A la compañera, a Eli En la semana Que es difícil separar la pobreza Que es estructural Un tema que hemos tratado en alguna columna reciente Y que es estructural A pesar de lo que se hace Habría que pensar Si se hace poco o si se hace mucho O si se hace en la dirección correcta Porque la pobreza cuando es estructural Y tiene cuatro décadas Venimos hablando de que empezó a instalarse En el fin del alfonsinismo Y acá estamos parados Entonces Me parece que la reflexión Es ¿Qué margen le queda a la gente Que está pechugando día a día Para conseguir un laburo Para sustento Para obtener alguna regularidad Para que Como el otro día Trato nunca de usar Cuestiones personales como ejemplo Pero Me sucedió estar Con una chica en un negocio Que me contó Que su novio Trabajó 14 meses En un supermercado Que empieza con D Y termina con A Y que cobraba 42 mil pesos Por mes Por 6 días 12 horas de trabajo Y lo despidieron Sin indemnización A él Y al resto Para contratar a otros Que van a ganar otra vez 42 Entonces Esa gente Esos muchachos Esas chicas Porque tiene mucho que ver Con la gente joven Más joven Y creo que también tiene que ver Con Esto de las pasantías Que estábamos mencionando Que en realidad No buscan capacitar Buscan tener mano de obra Regalada Ni barata O sea Semi esclava Va un poquito de la mano Y entonces Sería Cómo Podemos Imaginar Que Ese sector Tan grande De la población Vaya a informarse Por eso Digo que hay una Hay una pobreza estructural Estamos hablando de Entre 15 Y 20 Millones De argentinos O de habitantes De la Argentina Que va de la mano De la pobreza informativa Y ahí Venía un poco El 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 análisis Hace Poco más de Un año Martín Becerra Que es un gran especialista En medios Un estudios Docente Un tipo muy piola Que trabaja con información Y no con Dedito levantado A mí me parece que Que es siempre la peor opción De todas Dijo Voy a leer Muy breve Esto que él Dijo en un reportaje La pandemia Deja claro Que un sistema De medios Librado al mercado No te provee La diversidad Que es necesaria Hablo en términos De contenidos geográficos De perspectivas Político-ideológicas De fuentes diversas De responsabilidad En el tratamiento De los temas Y de la posibilidad De hacer investigación Bueno Esto tiene un poco Que ver con El tema de la pandemia ¿No? En algún momento Así que No hay Política pública Esa zona Que es imprescindible No va a estar cubierta Ante esta situación Se abren Dos caminos Esto lo dijo En tiempo argentino La gente podría buscar El reportaje completo Que es muy recomendable Dijo Uno Es El camino Que siguió El gobierno De Macri De seguir Respaldando Al sector Más concentrado De la economía Y dejar que sean ellos Los que marquen Las orientaciones Ritmos Y prioridades Del sector De la información El otro Es definir Qué política pública Necesita El Estado Para una sociedad Que a la salida De la pandemia Va a tener Un nivel De pobreza Probablemente Mayor Menor Que la que había En 2001 Efectivamente Es lo que ocurrió Para revertir Lo que llamaríamos En una traducción Rápida La pobreza Informativa Y comunicacional Entonces Qué rol Tienen No Los medios Concentrados Y las corporaciones Que eso lo sabemos Perfectamente bien Cómo se mueven Cómo operan Cómo construyen ¿No? Día a día Sincronizadamente Como dicen por allí Sincronizadamente Y cómo manipulan También Sino cuál es el rol Que tienen El conjunto Una palabra que a mí me gusta Aunque es difícil La playa De enorme De medios No corporativos Entre los cuales Está este programa Está ALMA Entre los cuales Está puro chamullo Los cuadernos de crisis Entre los cuales Están todos los medios Que integran Aresia La asociación de revistas Culturales Independientes Autogestivas Entre los cuales Están las radios Que están en Farco Entre tan Entre En ese universo Que parece Tan pequeñito Tan mínimo Porque no tiene Fuera en lo que algunos Dan en llamar Los medios Alternativos ¿Por qué? A lo que apuestan Las corporaciones Es a sostener El estatus quo De la pobreza estructural Porque evidentemente Han hecho enormes negocios Y siguen haciendo Enormes negocios Y a la pobreza informativa Que se sepa poco Que se sepa poco De lo que a ellos Les interesa Que se sepa Y que en la superficie En la piel De la sociedad Aparentemente No estaría pasando Ninguna otra cosa De todas las que pasan De las que nos ocupamos Nuestros medios Dicho esto Y ahora me gustaría Conversarlo con ustedes Yo estoy presentando La preocupación Es ¿Cómo hacer Para que La inmensa Masa de gente Que no se informa Porque no se informa No se siente informada Ve pasar títulos Pero no se siente informada ¿Cómo hacer Para que la inmensa Masa de gente O como siempre se dijo La inmensa minoría Que sigue siendo inmensa Entienda Que el trabajo De todos nosotros Es un trabajo Y que Nosotros Debemos Necesitamos Vivir De nuestro trabajo Al que le dedicamos En realidad Como cualquiera Que comunica Los 7 días De la semana Porque La trampa En la que Nos ha sumergido El conjunto De las dos grandes Corporaciones En la Argentina El del signo más Y la trompetita Es creer Que porque vos Prendiste la tele O la radio Lo ves Recibísla Comillas Comillas Información Gratis Y en realidad No la estás Recibiendo Gratis Porque Les entregaste Por otras vías Inclusive Por el tema De conexión Internet ¿No? Y este Y a internet Y cable Les entregaste El alma Se lo estás pagando Con creces Por otro lado Y se lo estás pagando Además con la venta De tus datos Porque ellos Si manejan El big data Entonces La gente cree De verdad Digo la gente Es una categoría Que no existe Pero hablemos De mucha gente Mucha población Cree Que está asistiendo A la escucha O a la televisación Gratuita Si, si Se entiende Y que no está pagando Por eso Y en consecuencia Siente O considera En esta trampa Que los medios Voy a usar la palabra fácil Alternativos Viven del aire O sea Que Todas esas Todos esos locutores Redactores Periodistas Investigadores Editores Coordinadores Etcétera 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 No comen Viven solamente De ir a una marcha Es una práctica militante Digamos Hay una intención De ponerlo solo Como una práctica militante Cuando se construye Otra comunicación Y como si no Estuvieran militando A los otros Y en esto Pero a mí me parece Lo interesante Esto que vos decís De lo del trabajo Que es también Hay un discurso Hay un discurso Que vemos En personajes De la política Voy a usar Los nombres En ese caso En mi ley Que plantean esto De los políticos O la política No nos deja Trabajar En esta competencia Individualista Y me parece Que hay mucho De los comunicadores De los medios Concentrados O grandes Que va por ese lado Como diciendo Pero digamos La política Informativa La política Esto es mero trabajo Es una mera Transformación La política Es algo que nos impide Que nos ataca La individualidad Es muy notorio Como en un espacio Muy pequeño Por más grande que sea Como dice La comunicación Se reproduce El modelo neoliberal Y el concepto Individualista A niveles que No hace falta decir Yo soy liberal Y yo lo creo En mi individuo Para instalar Esta idea Es una instalación Casi técnica Casi de trabajo Mediante la negación De la política De la comunicación ¿Se entiende? Sí, claro Claro que se entiende Porque en realidad Va de la mano Esto siempre se dijo Que hay Alguna comida Alguna ropa O algún diario Que puede portarse Bajo la axila ¿No? Caminar por la calle Sin sonar sospechoso Sin que alguien diga ¿Qué se puso? ¿O qué comió? ¿O qué lee? Claro Entonces vos podías Ir durante mucho tiempo Con el diario De la trompetita Bajo la axila Y entonces no eras Ni un terrateniente Que leía el diario Ese que antes era grande Ni leías el diario Literalmente De la armada O el diario Literalmente Del ejército ¿No? Digo Guay De que no leyeras Ninguno De esos Y no tuvieras Como escudo protector El de la trompetita Exacto El clarinete Bueno Entonces Sí Los que Insisto con esta idea De Haber convencido O tratar de convencer A la gente De que Están recibiendo La información Gratis Entonces Como vos la ves gratis Como lo escuchás gratis Como lo lees gratis Porque vos entras en un portal E incluso si tenés El bloqueador de avisos Muchísimas cosas Las podés ver gratis La reflexión O sea Retroceder Un paso Medio paso Si querés Es Nunca te planteaste Que gratis No existe Y que si es gratis Algo está pasando Y en consecuencia Pensando En Los modos De combatir El neoliberalismo Los modos De combatir Esta pobreza Estructural Instalada Feroz Y que parece Inamovible Porque se mueve El amperímetro Muy poquito De 200.000 Para un lado 500.000 Para el otro Pero no baja En décadas No baja Esta pobreza Y o la informalidad Que es otra forma De sembrar pobreza Digo No No deberíamos Plantearnos Todos La búsqueda De la información Como parte De la militancia Por la vida Y no deberíamos Todos Considerar Que así como Un café Hablo de la ciudad De Buenos Aires Por supuesto Yo sé que El programa Alma Alma Llega a muchas Otras radios Y tal Pero bueno Un café En la ciudad De Buenos Aires Cuesta entre 250 y 400 pesos Entonces No deberíamos pensar Cuántos cafés Digo esto entre comillas No cuántos cafés Informativos Nos vamos a tomar Por mes Es mucho O es poco Abonar Aportar Donar Digamos la palabra Que quiera 300 o 400 pesos A 3 o 4 medios Por mes Todos los meses Como parte De la lucha Por que la claridad Esa me llegue Y sostenerlo Porque lo otro Es un poquito Creernos Creernos Como los niños Creernos Bueno Se esconde Decir No está más No está Está no está Te escondes Atrás de la toalla Creernos Que la información Que los que dan Información Vamos a darles Por el changüí De que están informando Gratis Es gratis Así que va por ahí Con tu aporte Nos ayudas A seguir informando Sería un poco La idea Y además También recordaba Poniendo una postilla Este decreto Que dispuso Que sea un derecho humano Internet Cable Y La telefonía celular Y está Trabado Con cautelar Que no se puede Tener Este Ese acceso Digamos Nos Si no Nos ayudamos Es muy difícil ¿No? Pero Sí Creo que Es un salto De conciencia En La sociedad Que vivimos Que es una sociedad 3.0 Una sociedad De la comunicación Donde las tecnologías De la información Y la comunicación Están instaladas Incluso como un modo De producción Y la pandemia Vino a demostrar Que hay muchísimos Trabajos que se pueden Hacer a distancia Y se sigue produciendo Y el capital Se sigue reproduciendo Por esa vía Sin necesidad De ponerte Las esposas Y atarte Una silla Nueve horas Atrás de la cinta De transportadora En una fábrica No creamos Que la producción Es solamente Es una fábrica En consecuencia Digo No hay Una actitud Militante Por la vida De salir A buscar la información Y sostenerla Pero además Si me permitís Darío Sí, claro No, justamente Me parece que tiene que ver Con esto De sacar A quien es A quien se informa Del mero rol De consumidor Pasarías un poco A ser el productor Y intervenir En el proceso De producción Porque además Participando Aportando Y todo También Es decir El compromiso Es mutuo Y es recíproco Con los medios Alternativos De hecho Nosotros Tenemos el teléfono Abierto Obviamente Porque es un programa De derechos humanos Pero íbamos a decir Si esto tiene Un mecanismo De construcción Mutuo Recíproco Sería mucho más fuerte Y es eso Es asumir un compromiso En la construcción En la producción De algo En un modo alternativo Que obviamente No va a derrotar El capitalismo Esto lo sabemos Pero que genera Barreras No solo En lo efectivamente Material Como es lo que Estamos diciendo Sino en lo simbólico Muy fuerte Porque te saca Del rol De mero consumidor Que es la fábula Del liberalismo De que esto se prende Y apaga con un botón Cuando todos sabemos Que la máquina Sigue funcionando Tal cual De hecho Cuando alguien Te quiere decir Yo Este Vamos a decirlo Vamos a decirlo así Cuando alguien Quiere portar El diario Que se puede leer Bajo el brazo La comida Que se puede leer Y la remera Que se puede usar Volviendo a la Alegoría Anterior Lo primero que te dice Es Yo soy apolítico Y en realidad Basta que converses Diez segundos Para que te Aparezca El discurso Que sí Al que sí Está abonando ¿Verdad? Y los medios Que él está repitiendo Gratuitamente Y está haciendo También militancia Entonces Digo Una reflexión De este lado De la vereda Hay 500 600 Mil Medios Comillas Comillas Alternativos Portales Diarios Revistas Programas De todo tipo Podcast De todo tipo La gente La gente somos todos Deberíamos reflexionar A cuáles Le aportamos Y abonamos Unos pocos pesos Por mes Para que sigan vivos Porque si no Vamos a seguir creyéndonos El cuentito infantil De que Existen los Reyes Magos Y que entonces Clarinete Y el signo más Te están informando Y que además es gratis Darío Burstin Sociólogo Periodista Editor De Buroyamullo.com Gracias por estar aquí Con nosotros En Aligar Mi amor Y obviamente Te quedás Hasta el final Por supuesto Un placer Gracias Un gran abrazo Tan Un gran abrazo Gracias por ver el video.